Y caminando, caminando, llegamos a la comarca de la Sierra de Francia, una comarca muy querida por el mundo del folclore. Hay un pueblo que lo llaman Soto Serrano, que tiene una ronda de quintos preciosa, muy curiosa y un poco picarona. Se titula La Lata. La Lata, la Lata, la Lata venimos, con la lata, la Lata, la Lata, con la lata nos divertimos. Venía yo de llegar y me hiciste una señal, que estaba sola y entrara, que tu madre estaba fuera, con la lata, la Lata, la Lata, la Lata, la Lata, la Lata, con la lata nos divertimos. Tu madre tuvo la culpa, que dejó la puerta abierta, yo la tuve por entrar y tú por estarse quieta, con la lata, la Lata, la Lata, con la lata, la Lata venimos, con la lata, la Lata, la Lata, la Lata, con la Lata nos divertimos. Y un día yo quise ser cabrero de tus enagua, como estaba el monte cerca, se me escaparon las cabras, con la Lata, la Lata, la Lata, la Lata, la Lata, con la Lata, la Lata venimos, con la Lata, la Lata, la Lata, la Lata, con la Lata nos divertimos. ¡Otra vez! Con la lata, la lata, la lata, con la lata, la lata venimos, con la lata, la lata, la lata, con la lata nos divertimos.